Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Venga, esa pelota para acá. Caída del cielo, cobarrer. Que en la puesta al aire, qué gusto, qué placer gigante saludarte a vos. Saludar a la gente que está del otro lado. Estamos prontos para una nueva semana, para repasar todo el fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA. En algunas categorías ya llegando al final del torneo clausura, como por ejemplo en el fútbol 7. A eso nos vamos a dedicar en el día de mañana. Porque hoy martes es turno del fútbol 11 más 38. Se jugó una nueva etapa. Los gatos en el torneo clausura. Parece sacar diferencia, parece ser el gran favorito para quedarse con esta mitad de año. Y lucha también por la tabla anual, cabeza a cabeza con la mutual. Y justamente en el partido de la gatera estuvimos contra Olympique de Mareo. Un encuentro que se terminó liquidando temprano, podríamos decir. Donde los gatos sacó una buena diferencia y abrochó el triunfo. Pero muy interesante lo que va a pasar en la previa. Siempre me gusta hablar de fútbol con todas las categorías. Pero claro, con los del más 38, por ser gente más grande, tiene algo especial. Y es que han visto mucho fútbol. Que pueden analizar de acuerdo a su experiencia lo que es este deporte tan maravilloso. Entonces, picamos la previa. Fuimos a la cancha y nos sacamos un poquito de Superliga. Y nos metimos en el fútbol de la selección uruguaya. Jugó Uruguay por las eliminatorias la semana pasada. No le fue bien. Cosechó dos empates. Uno de local, otro de visitante. Y el comentario a la vuelta es que los jugadores de la actual selección le están haciendo una cama al entrenador. O sea, lo quieren sacar. Para aquellos que no saben a lo que me refiero. Están haciendo una cama a Bielsa. Comparte la gente de SportsCenter que esto es así. Estaban los muchachos de Olympique. Lo de los gatos. Pero además había gente de otros cuadros. Los árbitros. Creo que hasta la gente del fútbol 8 femenino que se juega simultáneamente. Estaba por allí. Y también le preguntamos. SportsCenter opina. ¿Le están haciendo una cama a Bielsa? Acá la previa de los gatos olímpicos. Este espacio es presentado por Super Económico. La esquina amarilla de la economía en calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. Se picó la previa. Le fue mal a la selección uruguaya el otro día. Sí. Y SportsCenter opina. Le fue mal, ¿no? Mala doble fecha, exactamente. Mala cuádruple fecha, sin apurar. Sí, 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 sí. Y viene ahora peor porque venimos con Colombia y con Brasil. Ojo, no sé cómo pelotas. Ahí están jugando. Porque puede ser más complicado todavía. Puede ser complicado. Entonces la pregunta está instalada en la calle. La pregunta está instalada en la gente en el mundo futbolero. Y el mundo SportsCenter no puede ser ajeno. Y menos los muchachos. Más 38. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Le están haciendo una cama a Bielsa? ¿Es un somier? ¿Es una queen size? ¿Es una king size? ¿Es una cucheta? ¿Es una de esas doble cuchetas? ¿O no? O simplemente van los resultados. O simplemente van los resultados. Y los jugadores no van para atrás. Exactamente. ¿Qué opina SportsCenter? A continuación. ¿Viste la selección? No, no vi la selección. ¿La selección Uruguaya? No. ¿Nada? No miro fútbol. ¿No mirás fútbol? No. ¿Para calentarme la cabeza no? Es huevo. Es huevo. ¿El morro es hincha nacional o es Peñarol? No, ninguno de los dos. ¿Hincha de la Artiga? Sí. ¿Nada más? Nada más. ¿Entonces no miraste fútbol? No. Buena declaración. Solo te iba a hacer una pregunta porque ya no te la hago. Te la tiro igual. Quería saber si a Bielsa, ¿viste? Bielsa si es alguien. Sí. Si le estaban haciendo la cama a los jugadores. ¿Yo? ¿Para mí que no? ¿A vos no? Para mí no. ¿No existe la cama en el fútbol? ¿Pasa eso? ¿O sí existe? ¿Pasa eso en el fútbol? Sí. ¿Existe, sí. Ahí habría que preguntarle. No responda, morro. Pero si alguna vez participaste de una cama a un técnico. No responda. Chau. No, yo creo que no. Digamos, no le encontró la vuelta el técnico y listo. O sea, no creo que le haya hecho una cama. No hay cama, no hay somiar, no hay nada. No, no hay nada. Ni colchoncito. A lo sumo, una catrera ahí, pero cortita nomás. No, no. Federico Mayá, director técnico de Santa Virra. Jugador de Babuco. Goleador. Llego. Me falta. Buena gente de todo. Buena gente. Bueno, eso corre por su cuenta. Yo no lo he visto. Eso es lo principal. ¿Hay cama o no hay cama, Bielsa? 50 y 50. ¿Cómo es eso? Y sí, un poquito cama y un poquito tiene la culpa Bielsa. Ah, un poquito y un poquito. Y sí. Un poquito y un poquito. No hace cambio y pone a Kike Oliveira, no seas mal. Dijo un amigo mío. Dijo un amigo mío, si le están haciendo la cama, Bielsa puso la colchada o las almohadas. Puso todo para él acostarse. Para él acostarse. Hizo fuerza, sí. Manotas alza, Mendy. ¿Le están haciendo la cama a Bielsa o no? ¿Qué opina la gente del SportsCenter? No, como dijo Gorsi, no existe la cama de jugadores a los DT. ¿Quién dijo? Gorsi lo dijo. Justo Gorsi, que no existe la cama. No, que es culpa de parte de los jugadores y parte del técnico. O sea, los jugadores no están echando para atrás a propósito. No, menos con la Celeste. No, no creo, no creo, no creo. No se ha dado unos mal resultados, pero no creo, no creo. ¿Cosa de fútbol? Cosa de fútbol. No hay cama. Hay profesionalismo, hay profesionalismo. ¿Cómo está para el partido? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo está el rival difícil? ¿Cómo está el rival difícil? No, no creo, somos los últimos. ¿Pero eso motiva? El panorama no es el alentador, pero estamos bien, estamos bien. Pero pará, vos no podés ir a una charla y decirle eso, no muchas figurices. No, no, no. Hoy el panorama no es el alentador. No, no, salimos, salimos con todo. ¿Sí? Podría andar, ¿acaso? Sí, sí, hicimos un buen partido contra Tijeras, que también venía peleando al rival. En la fecha antes de última, la verdad que, no, tenemos lido cuadro, a veces no se nos da, pero hay buen grupo, hay buen grupo y es un juego que se divierte, el de los jueves, se viene a disfrutar y se pasa linda. Para mí que no. Para vos no hay cama. No, para mí no. Jorge Silva, ¿hay cama o no hay cama? No, no hay cama, no, no. ¿No hay cama? No, no. ¿No? No, no. ¿A qué más le preguntamos? Bueno, hombre, acá, que está escondido. ¿Qué dice? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Hay cama a Bielsa o no hay cama a Bielsa? Hay muchos intereses económicos. Y políticos. Y políticos, sí, sin duda. Es verdad, es verdad. Gracias. ¿Qué dice la gente acá? ¿Todo bien? Todo bien, Mati. ¿Usted sabe cuándo va al programa? Diga que no. ¿Usted sabe cuándo va al programa? Sí. Diga que no. ¿Usted sabe cuándo va al programa? No. El señor se lo va a decir. Marte, miércoles y jueves. Muy bien. El fan número uno, ¿sabías? ¿Lo tenías claro? Sí, me ha sido una abrazería. Diga lo que quieras. ¿Hay cama o no hay cama a Bielsa? ¿Para mí? Sí. Sí. Sí, lo están queriendo rajar. Obvio. Me gusta la respuesta. ¿Cómo le vamos a la banda? ¿La selección de la gato? ¿Y a Brian Acosta eso te iba a preguntar? Amigo. Bruta. ¿Cómo vamos? ¿En la tabla? ¿Eh? ¿Cómo? Gracias. Gracias al técnico o a los jugadores. Al equipo. Muy bien, hablado. Pero cuando se fiende él por el técnico. ¿Usted asume la responsabilidad? Sí, claro. ¿Qué? ¿Nunca se dio el puesto igual? No. ¿Nunca lo puso? De cualquier manera. Hoy, como le dimos gracias muchas veces a Suárez por los goles, la victoria y todo, tenemos que ver el momento igual gracias a Suárez. ¿Ah, sí? Por bocón. Bueno, la pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Hay cama o no hay cama en la selección? ¿Lo quieren rajar al técnico, los jugadores? ¿Están echando para atrás? Mal momento nomás, me parece. Quisieron tirarla por ese rama, me parece. Ahí va. Pero va a levantar la plata. Hay que bancar a bien. Estas son las ofertas del mes de Súper Económico. Nuggets de pollo 500 gramos, 99,90. Jabón palmolive 150 gramos, 1 por 39,3 por 90 pesos. Jabón líquido para ropa 3 litros, 145 pesos. Aceite de girasol aldea, 75 pesos. Súper Económico. La esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado, en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago. Entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. En ningún otro lado. Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Este espacio es presentado por Diluso Moda, no te pierdas la mega liquidación en tienda y calzado con descuentos del 50%, además por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, crédito aprobado, hace la firma. Segundo bloque de programa, segundo bloque de Punta de Sport TV, continuamos adelante, es momento del resumen del partido en este programa número 593, estamos cerquita de llegar a los 600, ya con 4 años al aire sin interrupciones, ininterrumpidamente, siempre contenido nuevo y acá continuamos nosotros junto al fútbol de la Superliga SportsCenter BBV. Covarrer, usted sabe si le están haciendo la cama a Bielsa, no, que está del otro lado, no tiene idea. Para mí que no. Para mí que no, para mí que tampoco, pero bueno, hay gente que opina lo contrario, lo podíamos ver recién en el clip de la previa. Dejamos atrás Bielsa, Uruguay, las eliminatorias y nos metemos en lo importante, vamos con el resumen del partido de los Gatos y un Ipig de Mareo en el fútbol 11 más 38. Bueno, el Gato en la tribuna de los Gatos, que juega contra el Ipig de Mareo, ¿qué será? ¿El jefe de la barra brava? Bueno, acá está la Superliga SportsCenter BBVA, la categoría fútbol 11 más 38. ¡Qué trevero, por favor! A ver en qué termina esto, en remate del morro. Y el arquero, el Toto Bueno, que estaba bajo los tres palos, Víctor. Bollingpick va, con la borde, al medio, y atrapada por allí, al Tess. Pase profundo, morro, morro, morro. ¿Dónde está el arquero? Gol. Gol de los Gatos, es buenísima la imagen allá del defensa, Bollingpick. Tranquilazo contra el portón. El morro que se llevó a la pelota quedó muy solo. El amague, el arquero para cualquier lado, y con arco vacío, un pase a la red. Van a poner en ventaja a la gatera, 1-0 José Acuña. Ahora nacido el 27 de marzo del 86. Y los Gatos, que va por más. Ahora sí, Víctor Bueno, yendo abajo, despejando esa bocha. Jorge Silva, lo pone a correr al Tony, Richard Bustamante. ¿Dónde está la bocha? Por allá. El córner, varios que buscan, cabezazo, casi sin saltar el morro. La manda a guardar. Buena combinación, Jorge Silva, arco semi vacío, pase al medio, rebote y nada. En profundidad, a correr. Allá va el morro, el arquero lejos, viene, pica. Silva, 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 gol. Gol de los Gatos. Jorge Silva, imagino que se lo dedica a la familia, que siempre lo acompañan las gradas. Ahí está el yerro, en la defensa. José Acuña, con el arquero, lejos de su guaya. Creo que quiso definir, pero por las dudas, lo aseguró Silva. Bueno, también estaba Viera, cerquita ahí, para mandarla adentro. 2-0, todo esto ocurría en el primer tiempo. Paso de tres dedos. Mirá qué lindo que ha distinguido. Y no pudo por allá el 20. Cerca. Murguienes. Mi amigo Pablo, no sé si lo pronuncio bien el apellido. Te pido disculpas. El Toni, Bustamante. Y gol. Sorprendiendo a propios y extraños. Después que la pelota cruzó toda el área. Richard. Por la izquierda, el 7. Lo había adelantado al goalkeeper. Y puso el tercero. Me quedé pensando en el apellido de Pablo, que después me va a castigar por esto. Murguienes. Ahí creo que lo pronuncio bien. El 20 de Olympic. Bueno, allá va la jugada. Casi. El tanto de los gatos. Que dominaba absolutamente el encuentro. Claro, el Toto Bueno hacía lo que podía. Bajo los tres palos. Salía siempre lejos. Cual si zaguero. Jorge Silva. Que esto se le fue ancha. El goleador quería más. Va a terminar siendo figura. Va a convertir cuatro. A pesar de que erró alguno más. De hecho, podría haber aumentado esa cosecha goleadora. Olympic nunca bajó los brazos. Siempre fue para el frente. Con coraje. Con rebeldía. Con este remate. Y con este gol. Gol. Labor de gol. Lo más peligroso que tenía Mareo. Viene el ataque. Llegaba para convertir. Ahí está el Gabi. Creo que rebota la pelota. O agarra efecto. Y el descuento. Y Olympic se ponía un gol más. Se ponía precioso el partido. Mirá esta. Qué cerca que estuvo. Le sacaron en la línea. Hernández. El que intentaba. Bochazo. Los gatos no querían complicaciones. Iba para liquidarlo. Jorge Silva. Y afuera. Y allá. Se lo perdían en el segundo palo. Tiro libre de lejos. Que se va arriba. El Tony Richard Bustamante. Haciendo estragos por la izquierda. El morro que buscaba ángulo. Y la pelota se fue lejos. Bueno y Pigma. Que a pesar de todo. A pesar de. Ser por cierto momento. Es un equipo inferior a la cancha. Intentaba. Jorge Silva. A ver en esta goleador. La quiso picar. No estaba fino. Por lo menos. En este tramo del partido. A pesar de que. Ya había convertido. Claro está. Nueva jugada por la izquierda. Y ahora sí. Con arco libre. Gol. Jorge. Gol. Gol de Jorge Silva. 4 a 1. Los gatos. 4 a 1. La gatera. Toda la jugada por aquel sector. Toma y hacelo. Y vamos a tener más. Nuevamente. Sí. Gol. Que llega a 13 goles. En 6 partidos. Voy a chequear por acá la tabla de goleadores. Claro. Va primero. Le saca 6 de diferencia. A Guillermo Moreira de la Mutual. Acá está Jorjito otra vez. Póquer para él. 4 en un partido. Y pudo convertir a algún otro. Cifras definitivas al score. Los gatos 6. Olympique de Mareo 1. La gatera. Bien arriba. En el clausura. En el más 38. Estas son las ofertas del mes de Super Económico. Cerveza Pilsen 340 mililitros. 24 unidades. 799 pesos. Café Sainz 170 gramos más frasco de regalo. 189 pesos. Refresco Nix 2 litros y medio. 2 por 220 pesos. Super Económico. La esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes. O atendemos tu pedido por WhatsApp al 099 179 773. Todos los medios de pago. Entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Solado! Este es el balón oficial de SportsCenter. Pelota de PU que no se deforma con el tiempo, vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Parque SportsCenter o Parque Peñarol. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Bloque 3 de programa, bloque 3 de Punta Sport TV, dejamos atrás el triunfo de los gatos. Triunfo importantísimo, contundente, le permite sacar 6 de diferencia a la tabla de clausura y también compartir la cima de la tabla anual. ¿Con quién? Con la Mutual, que empató su partido. Igualó con Tijera, que también viene haciendo una segunda mitad de año. Era un encuentro clave para los dos. Sin embargo, terminan repartiendo puntos. Creo que este resultado, al que más termina favoreciendo, es al equipo de los gatos. Empató la Mutual y Tijera 1 a 1. Acá las repercusiones del match. En Barraca Maldonado, presentando tu tarjeta virtual con la cuota al día, tenés al menos un 5% de descuento en todas tus compras. Barraca Maldonado, gente que cumple. Guille, jugaron con uno menos el partido. O por lo menos un buen rato, porque creo que en un momento llegó un compañero. ¿Les cae por eso mejor a ustedes el empate o no? Porque arrancaron ganando. No, en realidad, ya hace varios partidos que se nos está complicando con el tema de la asistencia. La verdad que hemos empezado hasta con 9 jugadores. Y claro, quiera o no, el desgaste es otro. Si bien arrancamos ganando, ya el segundo tiempo, quiera o no, te entra el cansancio y se complica. Y bueno, nada. Estamos ahí en clausura, pero tratar de no descuidar la anual, que es lo que más nos sirve. Y ese punto, ¿les sirvió más a ustedes o a ellos hoy en ese sentido? Es que no sé cómo van ellos en clausura, creo que van segundos. No sé cómo salieron los gatos tampoco. O si juegan ahora, no sé. Pero la verdad que nosotros, así seamos 8, siempre tratamos de venir a buscar los 3 puntos. Y se nos está complicando por ese tema de la asistencia de los compañeros. Pero nada, dando pelea como siempre y tratando de que la mutual está ahí arriba como siempre. Tipo multifacético el Felu, lo he visto de arquero. Hoy lo vi de 9 peleándose con los agueros rivales. ¿A quién le cayó mejor el empate? ¿Cómo estuvo ese partido? Mira, yo estaba jugando con 10, hicieron un partidazo la verdad. Yo por lo menos mi cuenta tarde, estaban con 10. ¿Ah, sí? Creo que nos replegamos un poquito al comienzo y tenemos que haberlo aprovechado un poquito más como en el segundo tiempo. Pero está, en el segundo tiempo despertamos un poco más. ¿Tendrían que haber salido a atacar más? Y tener el rival como uno menos, quizá no darle tanta ventaja. ¿Y vos decís que a varios compañeros les pasó lo mismo de darse cuenta tarde? Sí, sí, sí. Cuando hablamos entre tiempo, no sabía, no sabía, no sabía. Lo pasa que ellos se paran bien también. No, juegan muy bien. Les jugaban muy con 11, con 8, con 10, lo mismo. Pero estaba para los dos. Decía recién en la introducción un tipo que ha jugado varios puestos allá en la tijera. ¿Cuál es el puesto real del Felu, si yo tuviese que preguntar? Es que no tengo. De 9 es la primera vez que juego. Claro, yo nunca te he visto ahí. Y acá en el Más 38 estoy jugando. Me gusta, pero me falta acostumbrarme un montón. No le colaboro quizá de la mejor forma. Ojalá podría brindar mucho más, pero sale lo que sale. Y ahí hay cuando necesitan al arco. ¿Acá en el Más 38 has agarrado arco? Solo cuando falta un golero o cuando el técnico lo ve necesario en sí. Ahí va. Me gusta, me gusta, pero está. Pero de 9 se te complicó, decís. No se me complicó, que los rivales juegan. Y en las prácticas uno entrena. Me iba bien en las prácticas, pero quizá en los partidos me cuesta un poquito más. ¿Conversabas con el zaguero de ellos, con el Mauri? ¿Lo conocés, no? No, no, para nada. Para nada, no, no. Estaba muy dialogando. Una charla amistosa. Sí, sí, re bien, re bien. Yo me molesté en el partido, pero el movimiento de partido, ¿qué le vamos a hacer? Es porque vamos charlando algo de eso. Ahí va. Contame de la dupla que estás haciendo con el toco Vicente Arriba. Creo que se entienden muy bien. Ya son muchos años juntos. ¿Cómo te sentís vos ahí? Ah, claro, con el toco toda la vida jugando al fútbol. Jugás de memoria con clase A. Y bueno, después acompañado también de grandes jugadores que hay en la mutual. Así que, nada, contento por eso. El otro día filmamos un partido completo. No sé si lo llegaste a ver. No me acuerdo si fue hace dos fechas atrás. Que no se te daba el gol. Estabas como rabioso. Que no se te daba, no se te daba. ¿Te pasa eso a veces? Que no se te da y te estás como a calentar contigo mismo. Y hoy me voy recaliente cuando no pude hacer gol. Así que imaginate. Sí, siempre. O sea, yo siempre te lo dije, Mati. Siempre me gusta estar ahí peleando la tabla de goleadores. Tratando de que el equipo gane. Tratando de hacer goles. Que es para eso lo que juega arriba. Y los partidos como hoy, que tenés el arco cerrado y no te salen las cosas. Me voy recaliente. Gracias, Pelucho. Gracias, Guille. A seguir adelante. Que todavía queda campeonato. Y nos vamos a el otro encuentro que estuvo esta divisional. Que también fue un empate uno a uno. Los protagonistas en este caso, Leicester Union. Escuché recién que los alentabas a los grises después del partido. ¿Qué le dijiste una vez terminado? Y nada, que empatamos un partido, o sea, porque nosotros ahorramos las chances. Ellos, o sea, a mi ver, tuvieron muchas menos chances de nosotros. Creamos las chances y no las pudimos distinguir abajo del arco. O sea que el peor enemigo fueron ustedes mismos, decís vos. En este momento, en este caso, sí. Los que empataron el partido, empatamos nosotros. Claro. Nosotros tuvimos una distracción en el gol del empate. Y después tuvimos dos manos a manos abajo del arco y no nos pudimos terminar. ¿Cómo se corrige eso? ¿Se practica la semana, se junta la banda o hoy los días de partido? Y hay muchos jugadores que son de varias categorías acá. Claro. ¿Entendés? Entonces los estás moviendo siempre. Hay mucho fútbol en la semana. Exactamente. Los estás moviendo siempre en otras categorías. Entonces, o sea, no podés tratar de juntar una categoría para hacer un partido en la semana o otra categoría, si no te quedás a hacer cuatro prácticas en la semana y por el Daniel se vuelve loco. Claro. El señor es una enfermedad para él y ahí sí que se divorcia. No creo que lo aguanten. Está bueno que le reconozcas el mérito que tiene Daniel a la hora de formar este cuadro y de trabajar por el club. No, no. Lo que hace Daniel acá es impresionante. Eso es otro. O sea, yo le quiero dar una mano. O sea, otro compañero que quieren dar una mano. Y que él tiene que aprender a delegar un poco. Porque hay cosas que, o sea, que él las puede hacer o no cree que, o sea, no quiere largarla porque está acostumbrado a hacerlas él. Pero estaría bueno que deleguen porque, o sea, podemos darle una mano desde otro lado a él para aliviarle un poco a él. Porque si no, es una locura. La cabeza de él, eso y el laburo, me da que se suma. Y la verdad, lindo partido, entreverado. Casi todo el partido y bueno. ¿A qué le llamás un partido entreverado? Poco juego, mucho tranque. Poco juego. Y está. Sí, vamos a ir. Empatamos en segundo tiempo ahí, pero seguía complicado, vamos a decir. No, no, no. Fútbol, poco. Yo te digo, la verdad, viéndolo de afuera los vi a ustedes mismos quemados con ustedes mismos. El cuadro mismo como que no les salían las cosas. Sí, sí, se calientan entre ellos, vamos a decir. Uno se calienta y cuando no sale, y a veces no es así. Son de esos días que estás como emperrado. Exactamente. Y después se dio, como decía, el empate y está. Partido complicado. Ellos juegan, ¿no? Sí, sí. Como siempre. Pero el empate le vino mejor a ustedes, ¿crees? Y no. ¿Por qué? Debía a nosotros de ganar. Para quedar más arriba ahí. Siempre queremos ganar, pero bueno, no se pudo. Yo lo decía más que nada mirando el trámite del partido. Decí vos, estábamos jugando más, no nos salían las cosas. Lo empatamos atrás, por eso te preguntaba, más allá de la tabla, si le venían mejor a ustedes. Igual me decís que no. Sí, porque no, no servía. Claro. Placa en pantalla, es momento de repasar los resultados de la fecha número 6. O la primera fecha de la segunda ronda, también visto de esta manera. Leitch y Unión empataron 1 a 1, lo vimos recién. E idéntico resultado para Tijera y la Mutual. 6 a 1, la victoria de los Gatos contra Olympique de Mareo. La tabla de posiciones lo tiene a la gatera, bien arriba. Con 16 puntos esto en el clausura. Con 10 queda la Mutual y Tijera, que empataron entre ellos. Lo que decíamos hace un rato, esa igualdad favoreció a los Gatos, que sacó más diferencia. Unión 7, Leitchester 5, Olympique 1. Y la tabla anual, ya hace rato es un mano a mano. En este momento, la Mutual y los Gatos, los dos tienen 34, pero en ese orden, por diferencia de goles, luego bastante más abajo viene ya Unión con 21. Y la próxima fecha que se va a jugar, pasado mañana jueves, dice que se van a enfrentar Leitchester con los Gatos. Tijera va con Unión y la Mutual hará lo propio con Olympique de Mareo. 12 puntos quedan en disputa aún 4 partidos, incluyendo por supuesto el de pasado mañana jueves. Parece nadie sacarle el clausura a los Gatos, que faltan 12 y tiene 6 de diferencia. Pero esto es fútbol y hasta que las cuentas den, uno no puede dar nada como asegurado. Y en la tabla anual, por supuesto, un cabeza a cabeza entre los Gatos y la Mutual. Hay que ver quién se termina quedando con el acumulado, que es recontraimportante. Porque quien gana la tabla anual queda tan solo a un partido de ser el campeón del año. Y bueno, creo que las principales cartas de este certamen, de esta categoría más 38, en su primer año, van por ahí. Gente, nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar del otro lado. Mañana, Fútbol 7. Qué lindo que está el Fútbol 7. Se juega la penúltima fecha de la serie regular, de la fase de grupos. Hay algunos equipos que ya están clasificados a las respectivas copas. Y otros que el viernes que viene, cuando se juegue la última fecha de la etapa regular, van a pelear justamente por llegar lo más arriba posible. Además, está reñida también lo que tiene que ver con la tabla anual. Family, el campeón de la apertura, es el líder de esa tabla, pero todavía no lo tiene asegurado. Además, recordemos que el viernes que viene, en el Fútbol 7, va a cerrar el plazo para que computen las tablas de goleador, arco menos vencido, fair play. O sea que va a ser una jornada electrizante el viernes que viene. Pero al Fútbol 7, nos dedicamos mañana. Los esperamos a las 23 horas. Mañana exclusivamente a través de nuestra web y a nuestro canal de YouTube. De paso, vos te suscribís, comentás el programa si es que te gustó, le das un like, etcétera, etcétera. Porque ustedes saben cómo es este el algoritmo. Nos ayuda a posicionarnos y a llegarle a más gente. Y también nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok con un montón de contenido exclusivo. Les mando un abrazo grande, cobrero a la pelota. Si no está atento, problema es suyo. Hasta mañana. Chau, chau. Presentó SportsCenter. Somos deporte.